Hola, buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Javif, soy coordinadora de la CAPCOR, que es la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, y estamos presentes aquí en el Congreso Nacional de Producción Porcina, donde tuvieron la deferencia de brindarnos un espacio para poder charlar y contactar con los productores de Córdoba. La Cámara principalmente tiene la función de representar a todos los productores, independientemente del lugar donde esté asentada la granja dentro de la provincia de Córdoba, en todo lo que sean intereses, sobre todo gremiales. Tenemos ya varios trabajos en marcha que tienen que ver con la legislación ambiental, con el tema del guatre, con el tema de las guías municipales, y bueno, desde ya aprovechamos este medio para poder invitar a todos los productores porcinos de la provincia a que se acerquen, a que se asocien, a que conozcan la Cámara. También quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos a una jornada que vamos a hacer el próximo 19 de octubre, en la sede en el campus de la Universidad del Siglo XXI, frente al aeropuerto. Va a ser una jornada libre y gratuita, con cinco charlas orientadas al tema de la gestión porcina, así que invitamos tanto profesionales, asesores como productores porcinos para ese día.